Isla Sinubiri, Milagro, Ausente. Rivero Ramírez Abel, Ausente. Rodríguez Tello, Nilton Santos, Ausente. Bueno, como no se había presentado, segundo reglamento, el consejo dice que hay que dar plazo de dos convocatorias, primera y segunda convocatoria. Habiendo transcurrido ese término, no se han presentado rocedores, pero sí tenemos que levantar un acta para hacer constancia de ese acto que los señores nos presentaron. Entonces vamos a... Y queremos que ustedes, todos los pobladores, moradores, tantas autoridades, firmen el acta de... Y cabe indicar también que los señores regidores han estado debidamente notificados. Personalmente se les han notificado ellos, cada uno de sus dos. Gracias, la noticia. Luego de ello, les voy a leer la citación. Sesión ordinaria del consejo número 3. Señor Nilton Santos Rodríguez Tello, regidor, consejo distrital de Padre Márquez. La Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, que suscribe, informa usted, la señora alcaldesa Laura Álvarez García ha convocado sesión ordinaria del consejo a llevarse a cabo el día jueves 21 de febrero de 2013, ahora al 10 a.m., en la comunidad nativa por venir, a fin de tratar temas de interés institucional. En tal sentido, se cita a los señores miembros del Consejo Distrital de Padre Márquez en el día y hora indicado. Pauyán, 14 de febrero de 2013. Esto ha sido recepcionado por el señor regidor en la misma localidad de Tioncán. De igual manera, se procedió a la señora...